La familia Fernández ya tiene todo preparado para festejarse. La familia Fernández va a celebrar el cumpleaños 80 de Vicente Fernández el próximo 17 de febrero. De acuerdo con los primeros informes, la gran celebración se llevará a cabo en el lienzo charro del intérprete de Las Llaves de Mi Alma. En entrevista para el programa Ventanando, su nieto Gerardo Fernández reveló lo que está planeando la familia para esta fecha tan especial. Queremos hacer un homenaje haciendo estas charides por el más mexicano de los charros que puede haber, el charro de Huentitán. El no se ha inculcado portar el traje de charro entre los preparativos de la fiesta de cumpleaños. También se tiene contemplado reunir a sus familiares y amigos más cercanos. Hay un caladero por invitación de profesionales y un amateur. Tenemos un colladero, también por invitación. Tenemos cuatro charides al día, de cuatro tipos. No hay mejor regalo para el que esté el lienzo lleno de charros y de amigos, y que pueda estar el público. Que tanto lo quiere a él, dijo Raimundo Ibarra, ahijado de Vicente Fernández, al medio antecitado. De acuerdo con Ibarra, la idea de hacer una fiesta en grande fue de su hijo Gerardo, quien es dueño del equipo Tres Potrillos y quien, el año pasado, inició la tradición de hacer charides en honor a su papá cada 17 de febrero día de su cumpleaños. Esta será la segunda vez que la familia Fernández dedique una celebración como esta a su patriarca. El año pasado, además del campeonato de charrería, el cantante no dejó pasar la ocasión y junto a su hijo Vicente Fernández J.R. interpretó algunos temas como, amor de los dos. Ahora, se espera que asistan más personalidades, así como sus amigos más cercanos, aunque no revelaron más detalles al respecto. Gracias. 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 Gracias.